Ponte el vestido rojo, yo aquí te espero Porque esta noche se va a ser Bueno, nos encontramos en la victoria, exactamente en la calle Libertad Donde el señor Caprino Aradosky decidió venirse a hacer campaña Vamos a ver si está haciendo lo mismo que han hecho en otras partes del país Donde lo que hace trae a esa gente importada Vamos a ver cómo es eso, que él habla de progreso y de futuro Pero lo que quiere es aplicar son políticas del Fondo Monetario Internacional Que nosotros un 27 de febrero rechazamos Reportaje especial para Zurda Condú Para que se maquillen Porque están visitando, pisando un territorio rojo, Robito Donde manda el chavismo Esto es Venezuela Esto es Venezuela José Feli Ría Venezuela Aquí, aquí lo que pasa es que estamos todos unidos Aquí estamos el pueblo con Chávez No jodas Chávez hasta que la gente se muera El pueblo lo se oye Hora de un cambio Les quedó muy grande en Venezuela 14 años, suficiente No volverán, no volverán No volverán Mandate, palate, palate ¡Pero estás apoyando a Capriles! Sí, por supuesto ¿Por qué madre? ¿Por qué no seré el futuro presidente de Venezuela? ¡Woo! Mira mi reina, ellos habrán traído cuando mucho 200 personas Los cuales 290 no son de aquí Tú mismo lo has visto Todos vinieron Imagínate tú Toda la diligencia nacional Y toda la diligencia del Estado De todos los micropartidos ellos Estuvieron presentes acá Y tú lo viste 200 personas Y aparte de eso Tienes que ver Tienes que ver Sí, pero en su momento Vamos a ser congratulentes Lleguemos a 200 ¿Verdad? Y mira todos los sucios Que dejaron todo esto ¿Y ahora quién está limpiando esto? Nosotros mismos Nosotros mismos El Poder Popular Las cuadrinas Todas las limpiezas Mira, en tanto que hoy ellos están Porque es una cosa Lo que hicieron hoy Vinieron y le pagaron a gente Para que vinieran Nosotros vivimos barrio motorizado Le pagaban 300 mil bolívares Le pagaban 500 mil bolívares A algunos movilizadores Y las casas donde fueron Le dejaban dinero Y pasaban gente ellos mismos vestidos Para ser entrevistados Disculpe, ¿cómo? ¿Cuál es el nombre de esta calle? ¿Ah? ¿El nombre de esta calle? Es que la... La Buenos Aires, mi amor ¿Qué? De Argentina Nosotros queremos expresar nuestro total rechazo A este señor Que viene acá A La Victoria Específicamente a nuestro sector A nuestro querido sector La Chapa A querer estar haciendo proselitismo político Con una gente que no es de aquí Una gente que no es de aquí Todo el mundo la conoce Nosotros le hemos estado preguntando De qué calle es esta Y los muchachos ni siquiera saben Dónde están parados Nosotros queremos expresar Que el pueblo de La Chapa El pueblo de La Victoria Está con el comandante Chávez Y los respaldan firmemente ¿Quién es Chavita? Chavita con Capriles Los Chavitas están con Capriles Aquí lo ganamos Los Chavitas vinieron con Capriles ¿Quién es detrás de nosotros? ¿Quién es Chavita? No ¿Por qué están los Chavitas con Capriles? Los Chavitas aquellos que están detrás de nosotros Andan con la caminata ¿Pero tú eres Chavita? No ¿Qué están gritando Chavita? ¿Ah? Ustedes están apoyándonos Qué bueno Me encanta que cuando sale el candidato Ustedes nos apoyen Qué bueno Que no es justo Que las basuras que dejan los escuarios Las tengan que limpiar los Chavitas Que ellos mismos tienen que limpiar su basura Nosotros tenemos que limpiar la basura de ellos Es un civismo Sí, pero el joven me está diciendo Que las compañeras del Chavismo están saboteando ¿Usted la ve saboteando? No, no, no Que hagan lo que hagan Nosotros andamos caminando decentemente Y estamos en un país democrático Ellos son los Chavitas con Capriles ¿Usted pertenece aquí al sector? No, yo soy del protector Pero igualito estoy con Venezuela ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Venezuela retroceda porque así el pobre daño va a prenda y declaramos que Chávez va a dar. ¡Chávez, Chávez, Chávez! Bueno, más claro, imposible fue una... Yo creo que la molestia ahí que tenía el candidato y todo el equipo de ese comando tricolor era primero que los recibió un pueblo organizado con alegría, con fiestas. Y bueno, y la denuncia todo el tiempo, que siempre se ha hecho en todas estas caminatas de Caprile, pues que no son gente del sector que llegan y amedretan a la gente para metérseles en las casas. Bueno, en este momento es una oportunidad, dieron dinero y bueno, y ya como que le parece incómodo que no solamente el equipo de Surda Conducta, sino todos los periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos que estamos en la calle, se les desmienta, se les muestra todas estas joyas que están intentando colocar y yo creo que ya hay que darle un parado, ¿no? Porque aquí hay leyes en este país que protegen a la mujer venezolana y lo digo públicamente, mañana a las 10 de la mañana estoy efectuando la denuncia de la Fiscalía General de la República porque hechos como este no pueden seguir ocurriendo y no por un tema político, sino un tema de la dignidad de la mujer venezolana que ha sido reivindicada durante estos 12 años de gobierno revolucionario. Así que Richard Mardo, las pruebas están ahí. Fue su propio canal Globovisión el que lo sacó en vivo y lo mostró y está caído. Se mostraron tres cámaras, ¿no? Y además también lo que indigna en este sentido, en el análisis que uno hace del video, es la risa que mantenía el señor Radofsky cuando veía que la compañera estaba siendo agredida, estaban tirando prácticamente al suelo por parte del señor Richard Mardo. Pero Richard, por Dios, te vas a poner en eso. Una persona que es un diputado, una persona que aspira a gobernar Aragua, golpeándole a las mujeres, hermano, no te da pena, loco.